¿Qué pasa mis queridísimos Jurassic Clubers? Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal Jurassic Toys. Yo soy Luris Spool informando, empecemos. Pues como ya vieron en el título del video, hoy toca hacer el unboxing y review. Finalmente vamos a tocar el tema de la línea Epic Evolution. Y vamos a iniciar con los primeros que son los Danger Pack. Los cuales son estas figuras básicas, ahora sí que de menor tamaño en la escala de Mattel. Y pues empecemos con este Duo Pack, o ¿cómo se le puede decir? Sí, conjunto, bueno, es el paquete de Eoraptor contra este Gorus. Ahora sí que es este, me parece que es un dinosaurio peruano o algo así. Tengo entendido que es de América, más bien de Sur, de Suramérica. O América del Sur. Pero ahora sí que no tengo bien entendido, sé que también es un dinosaurio reciente. Pero bueno, sé que estas figuras vienen en conjunto porque son de menor escala. Ahora sí que son figuras pequeñas, más pequeñas de lo normal. Ahora sí que están entre la escala mini y la escala de lo que serían estas figuras. Ahora sí que acá como tipo Danger Pack. Vean nada más. Y pues ahora sí que vamos a proceder a abrir nuestro paquete de figuras. Ah, bueno, antes de abrir vamos a tocar lo que es el tema de lo que es el fondo. El cual todas estas figuras van a presentar el mismo fondo. Lo único que cambia es el bioma en la parte de la esquina superior. Ahora sí que es lo único que va a estar cambiando. Por ejemplo, este pertenece a lo que es la selva. Acá tenemos el logo de Jurassic World. Acá el logotipo, bueno, el logo emblema. Acá la línea Epic Evolution. De este lado el de Mattel. Si le damos vuelta podemos ver a todos los compañeros de web. El cual está conformado por el Plesiosaurus. El cual no lo pensé adquirir. Ahora sí que este lo dejé pasar. Porque no es especie nueva. Yo estoy enfocado en las puras especies nuevas. El cual pues serían estos dos. Que es el paquete que estamos reseñando. El Poposaurus que acá lo tenemos. Será el siguiente. Y por último el Abaceratops. Que es el que tenemos de este lado. Vean nada más. Ahora sí que ya conseguí a los dinosaurios que me hacían falta. Bueno, los dinosaurios que están presentando Mattel en esta nueva línea. Y ahora sí que sin nada más que decir. Vamos a proceder a abrir el paquetito. Ahora sí que de aquí. Y de aquí. Ah, miren. Que sí estorba este. Ahí está. Acá. Y acá. Y ahora sí que ya tenemos liberado nuestro paquetito de figuras. Vean nada más. Vamos a hacer un pequeño enfoque. Ahí está. Vean nada más. Están bien chiquitos. Ahora sí que sí está interesante esta propuesta de Mattel de meter figuras pequeñas. Pero siendo en un duopack. Pues recordándonos más o menos a lo que fue el duopack por parte de Kenneth. El cual fue el de dos coelofisis que eran diferentes entre sí. Pero que pues ahora sí que eran de una misma especie dentro de un paquete. Ahora Mattel nos está proponiendo esto. De meter dos especies en un solo paquete. Y recordemos que para la siguiente wave. Lo que sería wave 3. Ahora sí que de Camp Cretaceous. Perdón Camp Cretaceous. De Chaos Theory. Pues vamos a tener un paquete de Wanlong contra Listrosaurus. Que la verdad el Listrosaurus es una especie que ya tenemos desde Dominion. Pero pues ahora sí que está interesante el Wanlong. Vamos a hablar primero de lo que es el Carnívoro. El cual es este hermoso Eoraptor. Vean nada más. Viene con articulación en mandíbula. Se puede abrir y cerrar. Es de una coloración verde en su mayoría. Con tonos rojizos en lo que es en la parte de la cabeza. Cuello. Una mancha en lo que sería esta parte del cuerpo. Y ambos brazos. Es que estoy viendo que. Sí tiene otra articulación en cabeza. Me parece que no. Es unifigura. Ahí está. Los brazos. Le cuesta dar la vuelta a los 360 grados. Pero sí la da. Las patas. Creo que. Sí, sí las da. Aquí está el emblema del Rex. Y la cola sí la da. Obviamente. Ahora sí que es lo que es una figura básica de Mattel. Pero muy pequeña. Ahorita lo vamos a checar en una escala con un humano. Y acá está el código FATSCAN. Ahí está. Ahí está enorme para la figura. Vean nada más. Ahí está. Para que lo tengan. Y dentro de su aplicación. Ahora vamos a tocar el tema del Stegorus. Este dinosaurio que me hubiese gustado. Que tuviese articulación de cola de lado hacia lado. Pero pues podemos ver de que no. De que es rotatoria. La cabeza no se mueve. Las patas hasta aquí llegan. Por lo que es la armadura. Las delanteras. Estas sí dan la vuelta a los 360 grados. Cabeza ni boca. Se mueven. Así que pues. Es una figura muy básica la verdad. Vemos que en todo su cuerpo es de una coloración verduzca. Con una línea verde más clara. En lo que es la parte inferior del ojo. Hasta la mitad del cuerpo. Algunas manchitas de este lado. La armadura no viene ni pintada. Lo que sí viene pintado son las púas. Por así decirlo. De la cola. Y de este lado el pico. Ahora sí que pues viene un poco más detallada en color. Pero. Pues ahora sí que le restaría puntos. El que no se pueda mover. Acá tenemos el código Fatscan. Para extraer su ADN. Ahí está. Cerramos. Y ahora sí que este sería el primer conjunto. Que abrimos de los Danger Pack. Ahora vamos a proceder a meter una figura humana. La cual sería este Owen de 2018. Vean nada más. Este creo que es el que me vino con armadura. Vamos a ponerlo aquí. Y vean nada más el tamaño de estos dinosaurios. Ahora sí que acá arriba les estaré dejando una imagen. De lo que serían las especies en la vida real. Ahí está. Del tamaño que presentan estas criaturas. Y bueno. Eso sería todo por el video de hoy. Si les gustó este video. No olviden darle like. Suscribirse. Darle a la campanita. Para que les notifique cuando subamos un nuevo video. Y díganme. Ustedes si adquirieron estas figuras. Las apenas las van a adquirir. O las van a dejar pasar. No olviden dejándolo aquí abajito en los comentarios. Les recordamos que tenemos página de Facebook. Preferidista. En cuenta de Twitter. Y de TikTok. Para que vayan a seguirnos. Y aquí en pantalla les va a aparecer como nos pueden encontrar. O si no que bajan en la descripción. Un enlace a dichas redes sociales jurásicas. Y ya. Para no ser más largo este video. Eso sería todo mi parte. Yo soy el Ulises Pool. Informando desde Jurassic Talk. Y no olviden. Si no yo era su palco. Está extinto. Nos vemos en el siguiente video. Bye bye. Tan bonitas. Tan curiosas. Ah bueno. A ver. No he compatido con el camión de este. Si lo podemos capturar. Le ven y bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.